y tenemos el 2 versus 2 otra vez tenemos el pistol round arrancado se me quede solo también sale a buscar al de roca que se complica demasiado muy poca vida marquen 2 de vida termina cayendo y Guilloro también estaba en 3 mce termina quedándose el 1 contra 2 no pudieron coordinarse salir al mismo tiempo usó bien la cobertura de la roca bienvenidos al tercer partido a la ronda número 3 de 4 en esta closed qualifier galeforce versus soar gaming estuve hasta último momento buscando un player o alguien capacitado para analizar y no encontré estuve preguntando estaban todos ocupados también es el día de la madre yo también tengo mis compromisos y los estoy postergando 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 porque no hay absolutamente nadie estoy más solo que la una acá diría el el relator del fifa de españa entonces tenemos la ronda número 2 no hay análisis van a estar escuchando mi voz y nada más tenemos un forzado todos excepto yo ni sacan chaleco y yo no tiene casco por el scout la primera baja de la ronda es para tommy lo traía rápidamente grim marquen contrando con la 60 el segundo kill pero el bui quedaba arriba y no podía conseguirlo lo agarraban rotando a tut de hen mal parado grim le hacía un doble kill y exid otro doble kill triple total de grim para llevarse este forzado sin ningún problema a pesar de que tenían la ventaja un solo push conjunto por cuadrada pudo encontrar a un girl force mal parado y luego conseguir choques individuales los cuales pudieron ganar sin problemas mce dice que tiene problemas con el mouse así que es una paga en una pausa técnica táctica ahora estoy aprovecho esta pausita para para ver si consigo y me parece que tengo un invitado deben un segundo segundin esperemos que ok ya arregló los problemas del mouse ya sigo estos segutos extra que nos dan a ver si puedo conseguir un analista ya lo tengo bienvenido señor shiga buenas buenas acá en la tercera ronda de la closed qualifier ahí te pasé la data por el ts solar gaming versus gale force tenemos un eco seco de gale force que plantean en escalerita tres personas en la rampa del site de a y dos detrás del muro tratando de complementar los tiros de sus compañeros que están esperando creo que por primera vez se lo vi a virtus pro esto si no me equivoco ya tenemos la smoke que cae para tratar de camuflarse ahí sabe cuando estés dentro del server ahí viene la habilitación completamente festeo todo pero se van a encontrar todo de frente es un 2x1 a favor de gale force que consigue dos subfusiles un mp7 y una mac 10 pero el c4 ya se planta en el site de b es un 4 contra 3 no agarraron la mp7 decidieron correr rápido para el site de b realizaron la velocidad antes que el buggy termina cayendo y yo hermanos de snake que se lleva un segundo player era joven y también trata de llevarse al tercero y se le lleva sin ningún problema al mismo tiempo que grim descontaba a tommy 3 a 0 para soar llega si interesante lo que hicieron los chicos un típico setup con un eco seco haciendo la escalerita ahí en medio se sorprendieron los chicos de saber que tiraron un par de maldiciones para los chicos buenisimo entonces luego pudieron complementar tranquilos snake a corta distancia con la mac 10 sin chaleco la mac 10 es letal por la cadencia de disparo que tiene y se llevó un poco de dinero Marky trata de llevarse al primero tiene que escapar tiró una granada lo salen a correr y le salía mal la granada le salía mal todo snake termina ayudándose el kill quedando en 43 de día sigue avanzando para olof van a romper para el site de b y le tenemos a joni complicadísimo por esa incendiaria que no lo molestan molestandolo la segunda que tiraba yo ni caía por la granada lo agarraban mal parado a Tuttegenke contra la mac 10 no podía poner resistencia y todo en manos de Guillorro que ya lo está revisando encuentra el primero y el segundo pero no lo puede eliminar ahora si consigue el kill sobre Grimm pero perdón sobre Voltage y Grimm lo terminaba eliminando un pequeño lag del servidor ahí pasaba pero es el 4 a 0 para soar que gana el primer bui de Galeforce los deja nuevamente en un forrado buena ronda de suar hicieron un Virtus Prom B rugeando con la lata de base se habilitaron bien caídas a mar que no ayudaron a matar a nadie y pasaron limpio los chicos en vez la verdad que que si y a pesar de de haber conservado las mac 10 para no gastar para no desperdiciar el dinero de la mac 10 ambas mac 10 pudieron hacer bajas una sobre Marky y la otra sobre Tutte la de ser de Guilloro se llevaba un player pero no podía encadenar cabezas tenía que retroceder Johnny y Marky va a tratar de infiltrarse o va solamente clar mira no va a esperar y va a jugar junto a sus compañeros revisa que no haya nadie en medio y una vez que hace eso se posiciona para hacer un fuego cruzado junto a Johnny Grimm trata de avanzar descuentan posiciones con la incendiaria va a tirar un smoke para seguir tapando lugares caía Tommy Johnny no podía hacerlo de pie desde los cañones le vean la cabeza y lo eliminaban Marky solo una baja y 8 de vida para Voltage de gente del side no puede contra Snakes del 5 a 0 para Soar Gaming muy buen eco de los chicos la verdad hicieron Tommy ahí rodeando en medio si se llevaba ese Marky hubiera hecho mucho más kill porque al final terminó muriendo con el que estaba en medio eh pero si Tommy conseguía la baja ahí en escalera hubiera sido otra cosa la ronda buenísimo entonces ya tenemos el bui de Galeforce dobleado de EP y un M4 impactaba el tiro Johnny pero no lo eliminaba lo dejaba en 22 de vida Grimm y Grimm devolvía el full auto a través de la puerta y Yorro con el otro AP consigue la baja y consigue escapar importantísimo ya demasiado grid y el repick ante 3 personas que le estaban clavando mira podría haberse llevado uno más pero eso terminó costándole la vida y la ventaja a su equipo porque ya no la tiene están igualados nuevamente cuanto a recursos está bastante bastante más completo Soar Gaming y Galeforce no puede permitirse perder esta ronda ya sacaron 5 rondas del lado terror consideraron un pistol que se definió por muy poquito y luego aprovecharon todas sus armas anti-eco al máximo dando este resultado raro que no estén agresivando en Olof para tomar información para deshabilitar vieron que no hay nadie y tendrían que ir rotando todo para y bueno ahí teníamos a Johnny que clavaba miras y no sacaban información pero Johnny estaba firme en medio no había nada que lo deshabilita Johnny consiguió una baja fácil trata de infiltrarse what terminaba consiguiendo la baja Marky pero fue demasiado raro lo que hacía el señor Snake sin embargo Voltage encontraba de espaldas a Tommy lo eliminaba clavando mira se va a infiltrar y lo encuentra Johnny canta la información rápidamente y no puede reaccionar al tiempo Marky y si Tutején que quedaba en 73 1 contra 1 versus Voltage que va a plantar el C4 porque le restan 10 segundos en el reloj y Tutején ya está tomando posiciones y va a asomar Voltage en cualquier momento una bala en la cabeza para eliminarlo porque salía revisando para Julieta igual medio extraño que haya salido de esa forma porque se puede revisar Julieta sin exponerse tanto para Swat y eso para estar más safe desde el site pero bueno sí fue una la jugaron muy bien los chicos de Sword estando en desventaja creo que estaban un 4 para 3 Marky quiso pasar para escalera para Julieta pero había un fuego se quemó volvió bien porque el chico de Sword volvió para quiso colar Nexo lo mató y después ahí se decantó la ronda para Gale con el clutch de Tute exacto fue bastante bastante cerrada igual una ronda tan importante que lo haya decidido por tan poco complica y más porque se ven obligados a por ejemplo Johnny no tener ningún recurso famas para Tommy para Marky pocas latas tienen que ganar esta ronda al menos con mayor autoridad para poder sacar más completo o para no verse forzados a perder una ronda y luego tenía que hacer un eco y seguía regalando rodas a Sword Gaming eso hicieron el tandem de doble AP en A y yo lo pude considerar una baja pero después repiqueo wey grid y quedó sin sin plata Johnny le tuvo que tirar un wey aguillo y están casi sin recursos los chicos exacto ya tenemos aguillo de todas formas ahora en otra posición en pegado a la entrada hacia la rampa del site de A con la M4 todas las latas bueno ya gastaba bastante de todas formas ya las estaba utilizando solamente le queda una granada y una flash pero todo Gale Force sin recursos para un retake o para hacer un contralateo Tuttegen buscando la posición por arriba de madera y yo creo que ya empieza a rodear inteligente lo que tendría que haber hecho Marky aquella ronda para mi desde el Zyro tenemos a Tutte que ya retrocedía y termina cayendo en manos de un Exit que quedan 28 vidas el de Julieta era Marky y podía llevarse el killing para molestar tienen que salir rápidamente por ahí Snakes estaba lurkeando perfecto nadie lo escuchó y Johnny estaba en el site de B y se va directo a guardar porque también caía a Giorro en uno de esos momentos nunca se cantó a Exit que hizo un destrozo perdón a Snakes hicieron muy bien la entrada los chicos cuatro fondo uno rodeando haciendo el lurker en caída pasaron Sitte Tutte quedó muy solo y yo quiso rodear pero el apelo estaba esperando ya a brazo muy bien muy atento que miró a las espaldas exacto ahí llega consigue información extra cambiando de cámara yo estoy con el GoTV para que lo que digo concuerde con lo que sale en el stream así que está bueno eso que di datos adicionales de kills que las pierde el autodirector Johnny guardando se llega a dos players pero va a tener que hacer un forzado la gente de Gelford ya que haciendo un eco seco no alcanza a sacar la siguiente ronda así que sería un doble eco entonces prefieren forzar UMP para Marky no para Giorro ahora pero es raro que le den la UMP a Giorro viendo Giorro que tiene la de Zerigel ahí está se la devuelve a Marky me parecía raro claro que es preferible jugar con Zerigel que con UMP intentan hacer un cambio de ritmo para el side de A se infiltran por la smoke Tommy encuentra primero lo eliminas el C4 uno más en Olos con AWP Johnny consigue la segunda baja con el AWP también y exige tercero entonces Ken encuentra la baja de Giorro que lo trataban de subir hacia árbol Tommy recargando se mostraba para cuadrada y el AWP ya estaba esperando y en un momento cuando tenían un 5 vs 3 a favor termina siendo un 3 vs 2 en contra Marky encerradísimo en drop el AWP cuando mira la incendiaria que lo obliga a moverse el tiro que no se lo pueden impactar porque hace un buen movimiento y Johnny haciendo el retake prácticamente solo 1 vs 3 consigue la segunda baja dos asistencias para Tuttegenies un 1 vs 2 21 vida para Johnny 38 para Marky pero no importa demasiado porque es un AWP lo que resta le impactaba a Johnny terminaba cayendo y hay defuse hay defuse perfecto terrible Johnny un 4k no es la primera vez decía no se si estuviste viendo los partidos pero siempre que Johnny consigue abordar el AWP y su equipo hace un eco o un forzado para acompañar Johnny se lleva mínimo 2 o 4 ya es la segunda vez que se lleva 4 players cuando están en un eco o un forzado y el con AP terrible hicieron la misma entrada que hicieron en el primer buoy Virtus Pro hicieron en B me parece que usaron demasiados recursos para para tomar el sitio contra un forzado creo que hubiera sido mejor y eso los complicó no? aparte las smoke y las distancias cortas en el humo que beneficiaron a las pistolas y después Johnny se sacó la ronda de la galera exacto 4k que se hacía y otra vez directo a rushear directo lo terminan encontrando en roca a Tuttegen lo dejaban en 78 la incendiaria que viene bastante buena de Tommy que obliga a la AWP a cambiar de posición se lo va a encontrar en cualquier momento a Marky y... escuchaba que pasaba que no lo escuchaba no le funcionaban los particulares en este momento MCE que hace cosas muy raras con la mira terminada llegándose la vida de Tommy quedando en 43 MCE 9 para Snake es un 3 contra 4 otra vez el AWP de Johnny iba a tener que ser crucial en este retake aunque lo más difícil es hacer un retake con un AWP cuando salía le ponía dos balas a Exceed lo impactaban a Grimm lo dejaban en 10 de vida resultaba hacer el fullout se terminaba cayendo en manos de Guillorro que se lleva un doble kill y queda solo un player el tiempo empieza a escasear 3 contra 1 lo sale a buscar cae Guillorro va a pinchar de 1 a Tuttegen lo tiene que... le va a provocar perder la ronda además porque en SE se hacía un terrible 4k para dejar estos 7 a 2 bueno, lástima me parece que para defusear había una SG no me di cuenta en el 3 contra 1 me parece que tenían una SG pero es muy difícil creo que hicieron lo lo más correcto que es tratar de cubrirlo pero no sé con el aim se llevó todo lo que quedaban si, quizás ponerse por delante si, el que estaba cayero para mí no se tenía que haber muerto nunca se mostró de más hubiera asegurado mucho más la ronda teniendo 3 del lado y el derecho del cifre y él solo en gallinero escondido pero yo hablo del momento final de que Johnny erra el tiro con AWP y por eso muere Tutte quizás hubiera llegado Tutte si Johnny se ponía adelante de él para haciéndole cobertura del cuerpo, no? en vez de cubrirlo desde atrás si, no vi cuánto tiempo le quedó a Tutte pero... 2 segundos y medio creo pero... cuando lo nos apuntan a Tutte iban 4 segundos después de eso pasó un segundo se asomó el player Johnny erró el tiro descuentan a Tutte si, le habrá quedado 2 segundos como mucho linda baja de Marky sobre Grimm eliminándolo con la seseta forzado de Galeforce que ya ha perdido 7 rostas del lado cerro solo consiguiendo 2 del lado CT escapándose Guillorro quedando 71 Tommy en 39 con la seseta decide juntarse con Marky y jugar en conjunto del forzado Johnny escondido con su seseta se va a encontrar la primer cabeza elimina con 7-4 tanda de lautear al segundo y se complicaba demasiado decidía fullautear y no impactaba sobre Exceed que es quien lo eliminaba y cambiaba su MP por el AK-47 de su compañero el smoke cae para puerta Tommy escondido en el side Guillorro en brazo bien parado por el momento si juegan a corta distancia aunque Tommy tiene poca vida para hacer un choque a corta distancia es un solo tiro que lo eliminaría revisa rápidamente Snake para ver a donde está Guillorro Tommy que está escuchando se va a encontrar al del side y si lo elimina hasta que llega hasta el segundo no lo puede hacer y termina cayendo Guillorro monstruo hermanos de Snake que sabe todo sale a buscarlo también a Marky pero no puede esta vez contra él y Marky junto a Tuttegen a intentar hacer retag 9 balas para Marky se va sumando Voltage por la derecha lo acaba de ver lo canta y sale Tuttegen y le pone dos balas en la cabeza para poner esto Siguiente a 3 piquear 2 AK-47 y empezar a remontar este lado de ST que empezó bastante mal jugaron muy bien jugaron muy bien los chicos ahí el 2 contra 1 salieron juntos fíjate que Marky se quedaba agachado adelante del camión y Tutte cuando estaba saliendo se paró Marky y tuvo el choque contra 2 si o si el Terro bien en caída que hicieron el pick en fondo Johnny y después ya jugaron con la ventaja otra vez Guillermo intentando rodear pero muy atento a los chicos de Sword con ese rodeo y quebraron la economía por más que hayan ganado 7 rondas fueron todas rondas muy parejas y en estas rondas fueron 1-1-1 y ya se quedaron sin economía y es un forzado y fueron 5 rondas de 1-1-1 y las 3 que ganó Gale Force defuseando fue es decir de estas 5 rondas plantaron 4 y 3 se llevó a Gale Force consiguiendo el defuse y si haciendo 1-1-1 siempre termina perjudicando a ambos equipos porque ninguno se puede esta ronda clave si si con esta ronda Gale se puede ir a ya 5 rondas y y pelear para ganar el lado 8-7 pero si pierde quedaría en un echo nuevamente o un forzado si es lo que van a hacer si pierde están muy complicados para para el otro lado eso es así entonces tenemos 3 personas en el site de B 2 en el site de A y la entrada aparenta ser en el site de A molotov para descontar posiciones habilitación para Tute Gen pero están todos los 5 players en fondo en brazo bien Tommy que ya está rodeando Johnny ya tiene todo Olof Mark que mirando desde de ventana caída Tommy si roto para el site de A se va a esconder en el site Guillorro que no se los encuentra porque la flash los retraso bastante ahora si se va a encontrar primero le pone una bala sigue con el spray para llevarse alguno mas si no podía contra un MSD que impactaba la mayoría de las balas voltage encontrando a Tute Gen y desde el site perdía Tommy contra Exit lo saben a buscar a Marky muy bien parado Exit para eliminar a todos los players Johnny que tiene uno a la izquierda de la puerta que le va a poner una bala en la cabeza no tenía casco Johnny es el 8 a 3 y el forzado de Zohar Gaming con 4 players vivos y 4 en coma prácticamente tuvieron mala suerte ahí quedaron todos los jugadores con muy poca vida quedaron 2 en menos de 10 de vida y 2 en 40 creo que los jugaron muy separados en A hay uno en madera otro en medio y otro en site creo que si los jugaban un poco más juntos más sabiendo que Johnny ya había cantado que no iba a ser B la pudieron haber ganado esta ronda y la verdad que tenés razón los jugaron bastante bastante individuales los picks y si te salen todos juntos se complica porque te podés llevar a todos juntos de un full auto pero si están rápidos con con la precisión con los reflejos los rivales es uno por uno casi siempre Johnny Guillo estaba en madera le salieron le salió el primero lo mató él pero después de los otros dos le salieron juntos no pudo hacer otra kill y eso es lo que tiene que jugar tan separados los ETA y tan juntos los TRO al final te van a ganar el 3 exacto entonces tenemos un 8 a 3 que Soar ya ganó el dado y decidió forzar a Galeforce todo por el todo sacar M4 Tutegén y después dos Desert y dos CZ un defuse en manos de Guilloorro no hay latas no hay recursos pero tampoco tiene demasiado Soar Gaming ya gasto mucho tratando de hacer un fake y de todas formas hay cuatro personas de Galeforce en el site de B así que van avanzando ya canta información Tutegén los cuatro los veía Tommy a corta distancia para ayudarla Tutegén termina llegando a ser primero dos por uno dos por dos porque no podía ser demasiado Johnny con la Desert muy buena baja para descontar exit de un cinclazo 7 de vida para Grimm que gana ante la Desert y es un dos contra dos Guilloorro nuevamente rodeando quedan Grimm y Voltage va a piquear la M4 14 balas se encuentra el primero lo estaban viendo pero sin embargo se puede llevar quedando en 10 de vida el doble kill y el 8-4 MC vino pasó medio todo corriendo entró Nexo sin que nadie lo vea entró B le hizo un fallout a Johnny Johnny se dio vuelta el pozo de una con la de acá si, si solo por eso ganó la ronda Galeforce eso no se vio en cámara pero se vio el segundo sin lazo de Johnny que se sumó para Olof y también el mismo destino le esperó a Exit y muy bien Guillo Guillo jugó toda la ronda de brazo tratando de cantar información medio latearon A pero Guillo siempre supo que no iba a ser A porque no vio nadie nunca perfecto esa información fue crucial para la ronda porque ya estaban todos preparados de todas formas sigue con el patrón de 1-1 son 2-4-6 7 rondas que están alternadas 1-1-1-1 4 a favor de Galeforce 3 a favor de Zohar así que al perder la ronda Zohar se vio forzado a hacer un eco y tenemos a un Tommy sacando información ahí vienen todas las habitaciones y si va a ser bastante explosivo se llevan al primero que era Tommy la flash es muy buena para descontar a Johnny y otra vez jugando juntos consiguen hacer un 3-1 a su favor y los dos restantes de Galeforce que van a buscar la ronda no tiene sentido a esta altura guardar porque ya perdieron muchas rondas no pueden seguir permitiendo tienen que hacer algo para poder ganarlo Tuttegen que lo encontraba lo vi a pasar en el humo que pasaba por ahí el regalino que termina cayendo por la espalda le están disparando no llega a borrarse de nada que perdía también contra green dejándolo en 19-9 a 4 y eco para que los dejaron tomar posición ahí en el Olof creo que tratar de buscar información Olof antes de descubrir porque jugaron muy escondido Tommy Tommy Tutte Tutte me parece de escalera Johnny era Johnny jugaron muy escondido creo que no tuvieron información nunca de Olof y los chicos tenían una SG que la tiraron exo y dos FB para jugar explosivo y nada más no no tenían latas como para dominar al Olof muy bien entonces tenemos a Soar que ya bueno Guildforce que no hace ecos está forzando cada vez que puede fuerza pincha al primero Johnny y trata de retroceder y regruparse con su compañero creo que es Guillorro que está en brazo si no me equivoco sigue tratando de pinchar bajaba por la escalera hacia medio Johnny termina conciéndolo abajo se quedó cerradísimo cuatro personas yéndolo a buscar y termina cayendo en manos de Exil Johnny Guillorro que ya bajó las escaleras y se juntaba con Tommy dos balas al primero cuidado Tommy que lo viene a ayudar pero tarde porque termina cayendo Guillorro a pesar de que consiguió la baja quedando en 24 de vida Exil se quedó en uno Guillorro lo dejó en uno y esto duele bastante Grimm que estaba mirando para rampa Exil mirando para brazos conseguía el ángulo mejor para eliminar a Tommy y en uno de vida gana la ronda dejando esto 10 a 4 pero otra vez juegan bastante separados de nada esta vez con pistolas en el choque de cerca consiguieron hacer bastante daño si ella se llevaba ese kill que quedó en uno capaz hubiera sido otra cosa pero están teniendo están haciendo rondas muy peleadas que lo definen las mínimas cosas que los chicos de Guilford no están teniendo utilidades para tomar o para defender un site eso es lo que está determinando que estén 10 a 4 y otra vez vuelven a forzar los chicos de Guilford es la última obviamente no les quedaba otra opción tienen que conseguir a toda costa del 10 a 5 11 a 4 es bastante complicado de dar vuelta pero no es imposible lo pueden hacer tranquilamente extraño igual este cover es un cover rápido al contrario de todos los cover que se suelen ver que son bastante más preparados más lentos es un soar que está jugando juntos y explosivo como es ahí tenemos el spray transfer de Exit que lo ayudaba a Grimm a eliminar a Tommy es un 2 por 0 3 por 0 5 contra 2 ahora es un legendes de Olo tratan de hallarse al primero tratan de hallarse al segundo solo podía ganar el primero y dejar en 15 a otro player Johnny ha sido una baja de mientras y lo queda perfecto la cabeza de vuelta segundo kill y fuerza 1 vs 1 en 15 de vida terrible Johnny con el triple kill que acaba de hacer rotando pivoteando en el lugar dándose vueltas loqueando cabezas como loco y ya prediciendo que MCE se va a volver para el side de A Johnny que no no Johnny no predicía sino que él va a rodear todo para que no sepa de dónde viene MCE caminando poco a poco empieza a correr lo acaba de escuchar Johnny tiene toda la información va a tirar una lata y va a volver para el side de B lo va a escuchar Johnny en cualquier momento va a salir a buscarlo jajaja 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 ahí viene él lo encuentra finalmente Johnny lo elimina 4k terrible segundo del mapa para Johnny que ya llega a 15 bajas en su contador está poniendo el equipo al hombro el equipo al hombro el equipo al hombro primer lado muy raro es un 10-5 muy mentiroso podría haber sido un 8-7 un 9-6 para Galeforce pero hay muchas rondas peleadas ajustadas uno por uno terminó beneficiándolo a los terror porque nunca tenían utilidades para controlar a Lulof o para intentar buscar un pick para defender un site eso sí y ahora ¿cuál pensás que es la la clave? ganar el pistol sí o sí pero después ¿qué estilo de juego pensás que beneficiaría más a Galeforce contra Sohar para tratar de conseguir dar vuelta un 10-5? creo que tienen que acrocharse en Johnny que está carriendo fuerte creo que con una AP de Johnny y unas buenas entradas en B creo que pueden sacar adelante el mapa buenísimo no ahí tenemos a a Pino también que justo cuando me habías respondido vos me habló Pino al Facebook para decir que él también estaba para dar una mano pero bueno que venga hacemos dos analistas dos analistas ok me parece bien también también que venga Pino King no no dan el rey están aprovechando los chicos de Gale para hablar todo lo posible en este cambio de lado así pueden encarar el pistol round de manera correcta ahí viene el señor señor Pino en cualquier momento ahí está bienvenido señor Pino muchas gracias buenas a todos muy buenas ahí te pasé la data justo agarraste el cambio de lado así que metéle patas y llegas al pistol dale dale están haciendo una ronda y una ronda cada uno si estuve siguiendo me recibo a los chicos si que opinás del primer lado y opino puntualmente que en dos etapas de AK estuvieron bien parados porque al estar cerca de Pasi de medio tenés la información de que están tomando Pasi cuando los Taro toman Pasi siempre gastan información y dejas poca gente en B entonces podés pararte y podés predecir el take en A el tema es que no se pararon bien para atardearse no chicos nada más que eso si se paraba mejor para cuando salía uno que haya dos ángulos mirando a un solo terror podría ser que por lo menos comience favorable en el take pero por ejemplo esa que dice esta de madera que lo habilitó Tommy lo flasheó en vez de seguir se quedó quedó solo tú te estabas solo en medio Tommy solo en side eso generó que que nos puedan sacar el provecho es lo que remarcamos de que la mayoría de las rondas SOAR la jugó puntos haciendo una entrada explosiva de tres o cuatro personas por el mismo lado y siempre jugando al trade y no tanto Gelford que con una flash deshabilitaban no y no estaban para el trade estaban en posiciones distintas con ángulos que no se podía cubrir cruzado sí terminó dando este resultado qué chances como le pregunté a Shiga tenés en vez de que Gale devuelta este partido sacarlo del pecho que claramente es una gran ventaja vas a ver que también marque el default en B que tanto les permitan controlar olof o no y que también lo miren en paseo o no los controles de las puntas es lo fundamental para ponerlo al lado del torre si no no puede ok son 10 rondas que tienen que sacar para empatar va a ser un lado igual 10-5 o conseguir 11 y darlo vuelta ahí tenemos a Snake que apenas escuchaba ruido tiraba la granada trataban de dominar a Drop pero no podían eliminar a Grim que hacía mucho tiempo y Tommy terrible conseguía un doble kill crucial para el equipo se lleva el triple cantaba la información del de Roca voltage que le va a venir por la espalda en cualquier momento si no lo escucha se puede complicar lo escuchó pero se lleva una bala en la cabeza es un 2 contra 1 Marky que planta el C4 y está complicadísimo viene la habilitación que ya la ve la esquiva perfecto tienen defuse otra lata que conseguía el player de Roca que es MCE está complicadísimo Marky porque ya lo cantan lo van a seguir a buscar en conjunto en cualquier momento empieza a rodear por un lado tiene que conseguir la baja y no puede contra voltage hizo todo bien encontrando a Tommy y ahora a Marky y sin el pistol round con un 11-5 con un 11-5 todo depende del forzado yo creo si a esos chicos de voltage yo los voy a dar de voltage los de Sohar los bien en el partido de premier también juegan muy agresivo mucha confianza en su pegue tiene estos chicos me sorprendió el estilo tan rápido que tienen la verdad que fue bastante copada la ronda pero mala suerte que no pudieron capitalizar lo que se complicó fue creo que se tiraron 3 drop 3 caídas y tardaron mucho en eliminar a Green que salió muñeando escondiéndose y le dio tiempo a que se lleve las bajas Tommy hizo un buen trabajo pero luego Marky no pudo en 1 contra 2 11-5 y al haber plantado no hace forzado hace en eco seco sale Marky saltando le pega un casco al player pero no lo puede eliminar quedan 13 de vida van avanzando por brazos ya están todos cercando todos en el site de A excepto uno que está rodeando que van eliminando con granadas y con subfusiles a todos Johnny hace una baja y queda 1 vs 4 MCD en 54 lo podría tratar de conseguir ya lo escuchaba Snakes Snakes que no tiene ningún problema y lo elimina 2 a 5 ah intentaron rullar medio a los chicos se mandó a tuite solo no vio a nadie medio cuando subió se mandaron los que estaban atrás y justo salió el de medio los cantó cantó el AC4 y después ya con el eco total que hicieron no tuvieron chance sin otra vez armas la verdad que a pesar de que tenían desventaja de armas jugó bastante bien Soar con los recursos con las granadas apenas identificaron donde iba a ir la ronda rotaron rapidísimo eran 4 y 1 rodeando al mismo tiempo era muy difícil para él sin si no puyaban de una todos juntos se quedaron demasiado en brazos quizás en vez de empezar a puyar hacia madera y tratar de hacerse un hueco pero bueno este es el bui es la ronda que importa ya sabía que estaba ahí entonces lo sale de hacer un prefire pero lo estaban cubriendo bastante bien y lo traerían rapidísimamente a Marky lo encuentran buneando por el mapa tratando de derrotar hacia sus compañeros y un play de que ya estaba tomado conseguía la ventaja obviamente de posicionamiento lo eliminaba dejando esto en un 2 vs 2 Tommy en 38 de vida bastante comprometido contra un AK47 que acaba de piquear Grim y una M4 de voltage Guillorro sin embargo ese que tiene más vida y una Galil gran desventaja ahí viene la habilitación bastante buena pero terminaba cayendo de todas formas Tommy porque el pegue que venía por brazos no quedaba deshabilitado luego Grim de inglea sin ningún problema ahí Guillorro se complica el partido porque pierden el primer bui del lado terror y dejan esto 3 de 5 otra ronda la verdad que muy agresivo tenían armas de corta distancia tiraron Smokes jugaron a chocar todos fueron chocas muy de cerca y los 3 favorecieron a ellos igual fue un clutch igual pero bueno mal timing justo hasta el de madera no pudo matarlo Tommy pero fue pareja mala suerte para los de él tuve mucha mala suerte Tommy que lo habilitaron muy bien pero el CT salió después de que tiraron la FB entonces quedó Tommy en 37 vía en el medio del CT y fue un choque fácil para el CT si si el player de rampa había quedado completamente ciego pero el de brazo fue el que tuvo el timing justo van a cambiar el ritmo para el CTB Grim le pone una bala en la cabeza al primero y aparece Snake con una UG que también descontaba Marky sin embargo Grim y Exceed hacían dos bajas más y todos quedan zonas de Johnny que se lleva un player pero no puede contra Grim que lo agarraba de costado 14 a 5 un poco cercadísimos no pudimos hacer nada llama llama atención que no pongan pausa me puse una pausa la anterior tampoco te llamó la atención y ya están jugando por inercia no les salió nada el partido anterior yo lo vi en el Super lo vi y vi lo que pasó y espero que no haya desconectado los chicos y perder perder en un overtime y que no haya problemas de conexión te saca un poco del juego te baja la moral pero no es justificación por así decirlo un partido nuevo es un partido nuevo hay que resetear la cabeza y jugarlo al 100% siempre esperemos que puedan reponerse ahora mismo en este 14-5 abajo ganar este esforzado y dar vuelta al mapa que mejor Tommy que terminaba cayendo de todas formas porque no era eficaz con esa UMP y MCA a pesar de estar flasheado le bloqueaba la cabeza Voltaj conseguí una baja sobre Tuteján reviso un poco y esa baja produjo que se distraigan en la entrada y no focusen en lo que deberían focusear cada uno y terminaban siendo colapsados 4 players vivos 15 a 5 match point para Zogar Gaming y de perder esta ronda que viene Kale Force quedaría afuera de la Closer Qualifier otra vez hicieron una entrada de una y se fue muy obvio donde iban a atacar la ronda pasada también latearon todo B los CT tenían todas las utilidades tiraron el SG all off pero este round fue muy fácil para los CT tenían la información cantada de que iba a hacer ahí y sorprendieron muy bien posicionándose buenísimo tenemos la primera baja de Marky en la ronda eso le da un poco de respiro a Gale Force pero tiene 10 rondas por delante no puede perder ninguna ronda más y no puede cometer más errores Johnny consigue una segunda baja la smoke apaga ese fuego que no molestaba de todas formas a Johnny pero creo que tenía un un compañero debajo que era el que lo había subido terminaba consiguiendo una baja Snake y se lleva la segunda con la AUG tirando full autos empatando la situación que había conseguido tener en ventaja en un momento Gale Force en un segundo un solo player lo iguala quedando en 25 de vida de Gen avanzando por medio Marky ya infiltrándose por brazos Guillorro esperando que nadie adelante pero con el C4 en adelante y lo descuenta cantaría ya la información del C4 y se jugaría la ronda de otra forma pero no tiene la intención en este momento sobre gaming de adelantar y menos con 3 players porque tienen que dividirse para cubrir todo el mapa está muy complicada la situación la ronda pasada me llama la atención como los leen porque la ronda pasada eran dos en pase y uno en medio y atacaron a muy rápido y valerieron bastante y acá empezó mejor Gale Force pero ya los tienen leidos de nuevo y van avanzando para el side vemos a Marky que se van a tomar posiciones en cuenta que el side lo elimina pero lo traerían rápidamente es un 2x2 que Guillorro terminaba cayendo ante un Voltage que le hacía un doble kill si no me equivoco y ahora queda 1 vs 1 15 segundos para plantar el C4 ya va tomando posiciones Exceed avanzando para la rampa tratando de trabar la cabeza a Tutején que está desde el side revisa brazo revisa medio y se va también encontrando pero el choque lo gana Exceed que va a ser 16 a 5 para Solar Gaming con un cobel muy dinámico muy explosivo muy rápido muy agresivo como decía Pino confiando mucho en el pegue también y lo tuvieron de su lado el pegue esta vez así que nos despedimos de Gale Force en esta Closed Qualifier con un buen desempeño del primer partido muy lindo segundo partido y en este no pudieron hacer pie